hola cómo están soy silvia y bueno les quería enseñar un poquito un maquillaje de cómo lucir bronceadas o naturales entonces lo que va a poner es el primer el primer si te lo pones antes de maquillarte siempre te pones el primer en toda la cara este primer de yunek es primer para la cara y para los ojos entonces te lo pones muy bien también te pones un poquito en el cuello donde tienes el cuello para aplicar también un poquito aquí de maquillaje en el cuello porque tenemos diferencia del tono entre el cuello y la cara entonces así lo igualamos un poquito bueno lo que voy a hacer es que me voy a aplicar este que es el color satín es el maquillaje en polvo touch y se viene con su esponjita lo puedes aplicar con esponjita o bien lo puedes aplicar con una brocha yo me lo aplico con una brocha a mí como me gusta es me lo aplico con una brocha y luego ya nada más el exceso me lo quito con la esponjita pero es como tú quieras ponerte entonces este este maquillaje en polvo es para todo tipo de piel si tienes la piel muy seca te conviene ponerte más primer o bien un poquito de maquillaje líquido entonces este pero está muy bien para todo tipo de piel entonces te lo pones bien también te pones un poquito en la parte del cuello y recuerda a mí siempre ponerte muy bien cerca de dónde están tus sienes cerca de dónde está el pelo y aquí en la parte de la nariz porque a veces se nos olvidan esas partes y son muy importantes bueno ahora sí lo que va a hacer es que me voy a poner un poquito más con esta esponjita y lo que voy a hacer es que nada me lo pongo en donde tengo más imperfecciones recuerda si tienes muchas imperfecciones te conviene ponerte también un poquito de corrector por ejemplo si tienes las caras muy negras o bien si tienes este muchos rojes yo por ejemplo ahorita mi piel está muy tranquila nada más aquí tengo un granito que me salió pero este así me lo voy a dejar bueno ahora sí ya quedó ahí y lo que voy a hacer ahora es me voy a poner todos los cafés voy a ocupar este que es un iluminador este color está muy oscuro para mi tono de piel se llama opalín pero lo que voy a hacer con este opalín es que lo voy a ocupar como base de ojos y también como base para verme tipo bronceadita entonces lo que voy a ocupar es voy a ocupar una brocha así que no sea tan gruesa porque quiero cubrir aquí esta parte de aquí con motivo para afinar facciones ok entonces voy a agarrar este y me lo pongo y también me lo voy a poner de este lado normalmente se pone donde están los pómulos y también te lo pones en tu nariz esta nariz por ejemplo si me lo pongo así se va a ver mucho en la nariz entonces lo que yo hago es que nada más me lo pongo en esta parte de aquí ok y luego te pones un poquito también en la frente y un poquito también aquí en los en aquí se ve muy bien para disimular la papada y me voy a poner también un poquito más en las en como base de sombra ok con esta te va a ser tipo bronceadita que que te ven en la temporada para lucir bronceadas entonces te pones esto como base de sombra y lo que voy a hacer aquí es nada me voy a difumir un poquito más para que no sea tan negro ok si batallas mucho con una brocha puedes hacerlo con una brocha más gruesa o bien con una esponjita voy a hacerlo con una brocha más gruesa ok entonces ahí está también esta parte de aquí esta parte de la nariz y también aquí bueno y ahora aquí también la parte de aquí de la papada bueno para ver para verme un poquito bronceadita puedes ocupar este un ya sea un este un rubor color cafecito o bien este rojito va a estar el color naranjita que se llama sofisticate este es muy fuerte pero lo que vas a hacer es que te tienes que poner muy poquito los pigmentos de yunique y los rubores son muy fuertes entonces te vas a poner muy poquito y me lo voy a poner aquí nada más en la parte de aquí para ver un poquito y también en la parte de arribita de donde me puse lo cafe ok en esta parte de aquí y ahí esta va a ser un poquito bronceadita y también te pones en la nariz en la nariz me puse aquí y luego para los lados ok y ahorita me lo voy a ir en la frente y también aquí en la parte de abajo ok y ahora si te lo difimulas muy bien si me tratas de mucho nada más darte un poquito de de movimientos circulares ok lo que voy a hacer ahora es me voy a aplicar unas sombras tipo tono café primero me voy a definir una seca porque me gusta como se me ve cuando he platicado con ustedes un lado hecho y el otro no ok este así también entonces voy a ocupar esta la paleta de Younique este tono café este tono son los iluminadores pero me voy a poner este amarillito y este el iluminador te conviene ponértelo con una brocha delgadita entonces voy a ponerme este y me lo voy a poner en la parte de aquí ok en la parte de aquí y también en la otra parte y también me voy a poner en la parte de la ceja para la ceja para iluminarla es en la parte de aquí ok no te lo pongas de toda esta parte de aquí nada más en la parte de aquí de la mitad para el extremo ok y también en la parte de arriba esto ayuda a que se ilumine bien la ceja ya que se vea más limpia ok entonces aquí también en esta parte de aquí bueno y ahora que ya quedó ahí ahora sí lo difumonas lo lo este lo esparces bien ok ahí está lo esparces bien y ahora sí sigue para aplicarte el tono café entonces me voy a aplicar el tono café que es el número 2 este te puedes combinar estos dos pero como yo tengo el cabello muy escuro me voy a poner el número 2 lo ideal es ponértelo con una brocha así delgadita y con esta punta ok entonces me lo voy a poner aquí y lo que vas a hacer aquí es hacer una línea una línea aquí ok ahí está y luego esta misma línea me lo traigo para acá para arriba y ahora sí te quedo ahí ahora sí te lo pones bien en el te pones bien el color es muy importante que la ceja no es tan arqueada tan arqueada que sea arqueada natural porque te la arqueas mucho luego muchas veces te ve caído el párpado entonces nada más te lo pones bien te la te difuminas bien porque por ejemplo aquí aquí donde le puse mucho color yo tengo que esparcirlo bien ok lo esparces bien hola Lilia saludos en la Ciudad de México es que Unique se vende a través de representantes entonces somos representantes y como funciona es que entras a la tienda de representantes y este puedes la representante te atiende a ti entonces por ejemplo si puedes comprar conmigo yo te atiendo a ti y Unique lo manda directamente desde México pero también yo tengo mucho equipo en México entonces si quieres comprar con alguien local nada más mándame un mensaje dime por donde vives y te comunico con alguien déjame hablar otro rito se vende a través de representantes como yo sin embargo tenemos en todos estamos en 11 países y yo te puedo poner en contacto con alguien si quieres alguien local si quieres que yo te atienda yo también te puedo atender y puedes comprar en mi tienda y te llega directo a tu casa y todo tiene garantía de la máscara en 14 días solo regresas y también este todo tiene garantía contra defecto de tener esos 90 días entonces que quiere decir que la máscara te va a durar 90 días yo realmente le doy mucho seguimiento a mis clientes y les ayudo a que estén contentos con el producto entonces como tú quieras si quieres me compras a mi o si no me dices y te comunico con alguien en México me dicen que son navides porque México es muy grande y ya te comunico con alguien bueno ahora sí para verme más bronceadita te veas como me veo un poquito de bronceada me voy a poner la paleta número 1 que es esta y me voy a poner los tonos cafés me pensaba poner el Elite que es este como bichecito perdón lo cerré y el Chipper y el For Right ok si tienes el párpado muy caído no te pongas muchas sombras brillosas en los ojos para que no se te haya tan caído el párpado entonces si por ejemplo te gustan las sombras brillosas te puedes poner nada más un poquito en esta parte de aquí si tienes el párpado caído si no podemos hacerle como lo estamos haciendo como los tips que te paso sí con mucho gusto Lilia este me voy a poner porque me quiero ver tipo bronceadita este es el maquillaje del día para vernos bronceadas me voy a poner este lipstick que se llama Pretensions que es no mi padre es como que rojo rojo brilloso ok te pones el lipstick y luego te puedes poner por ejemplo el delineador normalmente se pone primero el delineador nada más que esta vez me lo puse yo primero el lipstick y luego lo que voy a hacer es que me pongo el delineador los delineadores estos de Unique son de larga duración o sea no se te van a quedar con el agua entonces si te quieres poner más te lo puedes poner en todo el labio y también puedes jugar con un poquito con el color por ejemplo si quieres otro tono de color puedes ponerte un lápiz delineador más claro con el mismo lipstick ok si quieres los labios más grandes recuerda pintártelos afuerita de tu rayita de labio pero sin salirte mucho ok si te quieres los labios más grandes luego les voy a enseñar un video donde me pongo un corrector me sello el maquillaje y ahí hago la línea un poquito después igual nos vemos mañana pero por lo pronto nada más afuerita de tu línea ok y también acá bueno y ahora sí me voy a poner las sombras estas la número uno me voy a poner el elite se llama elite que es como tipo no es este es mate ok me voy a poner aquí un poquito y me voy a poner en esta parte del medio y ahora lo que voy a hacer me voy a poner recuerda difuminar bien los colores puedes por ejemplo ir gradualmente cambiando los colores para que no los cambies todos de una sola vez entonces me voy a poner después el chaiper que es este un poquito cafecito menos fuerte que estos ok entonces me voy a poner este esta parte me la voy a poner arriba arriba de la en el huesito de tu de tu párpado ok en el huesito de tu párpado y normalmente ya me gusta poner una colita aquí entonces me voy a poner la colita ahí recuerda si tienes los ojos muy pegados muy pegados los ojos tienes que pintarte hasta aquí ok hasta tu iris si tienes los ojos muy separados te conviene pintarte hasta acá ok entonces yo me lo estoy pintando en esta parte de aquí y luego ahora si ya me puse este color y me voy a poner el otro tono que es el tono este for right que es un poquito más fuerte que este otro ok este también me lo voy a poner en la parte de arriba que digas un poquito más un poquito más fuerte y también me lo estoy poniendo en la parte del hueso porque porque quiero cambiarle un poquito al al tipo de tips que estamos todos usando de maquillaje entonces por eso me estoy pintando aquí en la parte del huesito ok para que vean también otro tipo de maquillaje y lo que voy a hacer es que este mismo for right me lo voy a poner como delineador en la parte de abajo ok bueno ahí quedó lo que puedes hacer para que quede bien este difuminado los colores que ahorita no me lo voy a difuminar yo es nada más de hacerle rueditas ahorita lo voy a hacer al final porque quiero que que vean bien el maquillaje y si te gustan mucho los brillitos por ejemplo te puedes poner un poquito de este brazi me lo voy a poner pero me lo voy a poner nada más aquí para cambiarle un poquito a la fórmula que le he estado pintando a los ojos ok si te gustan los brillos y tienes el párpado caído es muy buena opción ponerte nada más ahí otro color y voy a ocupar un delineador el delineador que puedes ocupar en este caso es uno negro o uno café este o uno que beichecito así entonces yo me voy a poner ahorita nada más que me lo encuentre me quiero poner el proper que es color café oscuro aquí está es este es color café oscuro nada más para que lo vean como es ahí está si el lápiz no te corre muy bien tienes que calentarlo un poquito entre las llamas de los dedos para que se caliente un poquito y deslice mejor me voy a poner la línea muy delgadita muy delgadita para que se vea más grande el ojo y para que se pueda lucir el brillito que me puse ok te lo pones en el nacimiento de las pestañas lo que me gusta a mí de de los tomos cafés es que queda muy bien para allí para la noche entonces ahora sí ya quedó ya quedó bien lo de los ojos y lo que voy a hacer es ahora sí nada más te vas a difuminar los colores o mezclarlos bien y lo puedes hacer con una brocha más gordita y te puedes dar movimientos circulares ok y ya ya quedó ahí los colores este mezclados y lo que puedes hacer y ahora sí es ponerte la máscara voy a poner la máscara en este ojo este tono que me puse aquí el amarillito lo que puedes hacer es nada más con otra si no te lo quieres tan fuerte te lo puedes difuminar un poquito ok con otra brocha y ahora sí me voy a poner la máscara de Unique la máscara de Unique son dos tubos que es las fibras y el gel el primer paso es el más grande que es el gel y te lo pones con movimientos para arriba para que se vean chino las pestañas ok con movimientos para arriba siempre ponte tu máscara o tu rímel así se te enchinan solo las pestañas no tienes necesidad de enchinártelas para que no se te maltraten y te voy a poner la parte de abajo mira yo las tengo para abajo y con estos movimientos para arriba se me hace para arriba la máscara ok las pestañas digo y ahora me voy a poner las fibras las fibras son como pelitos y los puedes aplastar un poquito por ejemplo en la parte de arriba de tu mano para que no se suelten tantos y ahora sí te los pones ahí está y ahora sí el segundo paso ya para acabar es poner el gel y estos pasos los puedes repetir cuantas veces quieras si quieres las pestañas más grandes lo puedes hacer más veces ok y ahora no lo voy a poner una vez porque la verdad que no voy a salir a ningún lado nada me estoy maquillando para darles tips hoy no tengo nada que hacer y ya ahora sí ya quedó recuerda ponerte muy bien siempre cerca de donde está el lágrima bueno pues eso ya es todo si quieren y tienen dudas me siguen preguntando me voy a maquillar el siguiente ojo este ojo el siguiente ojo este quedó un poquito bronceada se fijan con los tonos que me puse tipo café esterracotas entonces este ahora sigue este ojo y lo que voy a hacer es primero me voy a poner el color más claro que me puse que era este que se llama el late el late y este me lo voy a poner en la parte baja del ojo que es esta ok y luego me puse dos cafés entonces me voy a poner el siguiente el café que es el chipper que es este para que lo vean me lo puse con este con esta en la parte de arriba del huesito ok en la parte de arriba del huesito me lo estoy poniendo y ahora me voy a poner el otro que se llama Ford que también es un café más fuerte este lo voy a agarrar y también me voy a poner en la parte de arriba ok ahorita me lo voy a difuminar este también lo voy a ocupar de una vez para delinearme el ojo en la parte de abajo ok este y ahora me voy a poner me puse uno clarito verdad que es el brasil que es este nada más para darle un poquito de brillo al ojo te fijas un poquito nada más aquí un poquito más de este y ahora me voy a poner el delineador el delineador que ocupé es el proper que es color café la línea muy delgadita entre más delgadita se me van a entrar en los ojos esto me voy a poner muy delgadita pegada al nacimiento de las pestañas también la parte de abajo y ahora sí lo que voy a hacer es que me voy a poner la máscara 3D y ahorita me voy a difuminar bien los colores nada más que quiero que los vean para que los vean bien ay y mi ceja bueno entonces primero me pongo el gel con movimientos para arriba ok para arriba y también me lo voy a poner abajo ya empezó la primavera ¿verdad? 20 de marzo según yo era 21 de marzo pero como que ya la cambiaron y ahora le pongo las fibras segundo paso las fibras ahora me estoy poniendo en esta ocasión en las pestañas de arriba te las puedes poner en las de arriba y ahora sí me voy a poner el gel el gel es el que sella las fibras para que no se te caigan recuerden siempre desmaquillarse muy bien en la noche aunque esta vida de rímel te puede durar dos días no es recomendable dormirse maquilladas para que se cuiden su piel para que se cuiden su piel siempre desmaquillense si te desmaquillas tienes menos arrugas y tienes tu piel más bonita y más sana recuerden siempre desmaquillarse bueno y ahora sí lo que voy a hacer es que me voy a poner la ceja me la voy a hacer la ceja entonces estoy ocupando esta la paleta oscura y estoy ocupando el número dos y el número cinco ok recuerda aquí es hacer una línea están para esta derecha tipo así angular para hacer esta línea ok si no tienes un pulso muy bueno te puedes seguir con los stencils recuérdalo y lo que estoy haciendo ahora es poner una línea aquí también arribita y ahora sí ya que estoy ahí este me lo te pones bien el color te lo difuminas bien ok y ahora lo que voy a hacer es que te pones el número cinco el número cinco es para peinar la ceja es como una cera como si fuera un gel de cejas tiene muy poquito color ok tiene muy poquito color y lo que voy a hacer es con mi cepillito nada más me peino ese cepillo también luego lávenlo porque por ejemplo mira me lo me quito y si está sucio yo lo lavé apenas ayer por eso no no está sucio normalmente trato de lavar las brochas después de que las uso porque luego se me olvidaba que lo ocupe con otro color y luego ya también me estoy penando esta también de una vez y ahí quedó y ahora sí falta difuminar ese tono para difuminar los tonos recuerda entre una brocha más gordita viene mejor y nada más dan movimientos circulares 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 entre más los revuelvas o difuminar los colores se ve mejor la sombra se ve como tipo más profesional ok entonces nada más para que tengan pendiente eso de difuminar siempre bien los tonos que se pongan ustedes ok ahí está y aquí está esta me quedó un poquito más oscura entonces me voy a quitar un poquito nada más de color ahí quedó y la voy a poner también de este lado ahí quedó ahí está ahí está bueno pues eso es todo gracias por ver mi video y que tengan bonito día hasta luego bye